Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Sofía Ríos y muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo mi update, mi actualización, ¿se puede decir que final? Estoy emocionada porque por fin les puedo decir que he terminado mi tratamiento de Kenzie. Ya sé. Les voy a dejar en la descripción los otros videos donde he estado probándolo y hablando con ustedes sobre mi proceso y los pasos. O sea, cuándo sentí, qué y todo lo relacionado con el proceso, si lo quieren ver más a detalle. Les cuento, este es el aparato más moderno que está en el mercado para eliminar el vello, ya sea facial, del cuerpo, del área del bikini, de lo que tú quieras, de la espalda, de todo tu cuerpo, básicamente. La caja está, les mencionaba en el último video que me gustaba o yo lo tomaba muy en cuenta el material de la caja, ya que ahí he estado guardando ahí mi Kenzie y pues para que no se me haga fea, para que no se me vaya a maltratar, porque sí cuesta, así que... Bueno, cuando ordenas tu Kenzie, te llega en otra caja, pero básicamente dentro de la otra caja viene esta cajita, trae la maquinita, lo que sería el handset, y también trae el cable y también viene un manual, nada más que el manual no lo tengo aquí, pero también viene un pequeño manual donde trae instrucciones y fotitos y más detalles que te pueden servir. Les mencionaba en los últimos videos que me encanta el tamaño del cable, ya que es bastante, bastante largo, y esto te facilita a que estés más cómoda y lo puedas utilizar donde quieras. Bien, yo lo puedo poner ahí en la pared y hacerme el tratamiento aquí, o estar acostada en tu cama, donde quieras hacerlo. La verdad, a mí en lo personal se me hace más cómodo cuando un cable es así largo. Si ya han visto los otros videos, ya conocen esta magia. A mí me gusta ya que es muy simple, muy moderno, se ve limpio y es súper fácil de usar, simplemente con una manita, no pesa nada, trae diferentes velocidades, por decirlo así. O sea, trae puntitos donde si quieres que esté más intensa la luz, lo puedes ir subiendo. De este lado sale la luz, que es luz IPL. En el video anterior les comentaba lo que era la luz IPL, ya que esta maquinita, desde la forma que trabaja, manda pulsaciones de luz IPL para poder atacar el folículo y de esa forma eliminar el vello. Básicamente, la luz IPL, por sus siglas en inglés, es la primera tecnología que se utilizó para la depilación definitiva y la que actualmente se asocia a térmico de fotodepilación. ¿Saben? Otro detalle que he estado leyendo y desde la primera vez que me informé sobre este aparatito les mencionaba, era que la luz ayuda muchísimo con manchas en la piel, hasta con las arrugas, ayuda a producir más colágeno, ayuda muchísimo con la piel. Dice, la luz intensa, pulsada o IPL elimina las huellas que los años, el estrés y sobre todo el sol dejan en la piel, proporcionando un rejuvenecimiento global y uniforme en el rostro, cuello, escote e incluso manos. O sea, cuando lo estamos utilizando para depilarnos, estamos obteniendo el beneficio extra que la verdad yo sí lo he notado. En cuanto les mencionaba las primeras veces que después de algunas sesiones, no recuerdo cuántas, digamos unas 4 o 5, ya los poros no estaban tan marcados. O sea, sí se podía notar que mi piel estaba como más suave. Yo lo he estado utilizando en todos los brazos, las axilas, el área del bikini, ya terminé todo. Las piernas, me falta el área del bikini terminarla bien, pero básicamente ya puedo decir que ya terminé mi tratamiento. La verdad, puedo ver un resultado completamente, o sea, de 0 a 100. Desde que comencé tenía pelo, estoy muy velluda yo y grueso, o sea, no crean que un pelito finito, no, grueso. Pero les mencionaba que los primeros tratamientos sentía yo como que tenía manchitas de pelos. No me crecían en unas áreas y me crecían en otras, así que como que la máquina los estaba atacando y estaba haciendo efecto y poco a poco fui como terminándolos. Si ven que tengo parches, como en lugares me salen y en lugares ya no. Ok, pues de eso se trata. Como ya está haciendo efecto, pero me falta como darle bien a esos lugares. Entonces, las piernas las tengo igual, literalmente unos parches, así. Y yo siempre me los rasuraba. Y como este pedazo, todo el brazo, o sea, soy bien peludilla. Y ya ahorita ya no se ven. El otro brazo está igual. Miren. ¿Sí ven? Que tengo como parches como... Como los muchachos cuando les está saliendo el bigote, así. Los pies igual, muchachos. Nada más que traigo moretes y piquetes de zancudo. Puedo decir que a la cuarta ya noté bastante, bastante diferencia. La octava como ya era demasiado bueno. Ya más o menos cuando fue la novena que les hice el último video, la verdad ya me faltaba cualquier cosa. O sea, dos, tres sesiones más era lo que únicamente me faltaba y estaba lista. Lista para hacerles este video con mi reseña final sobre el tratamiento, si funciona o no funciona. Si no me gustara, no estuviera aquí recomendándoles la máquina, porque la verdad sí me gusta mucho. Espero que de verdad, si la van a comprar... Muchachas, si la van a comprar, por favor, sean constantes. Tienen que utilizarla cada semana, cada semana. En el video anterior les dejé preguntas que tenían, respuestas. Traté de contestar las dudas que tenían. Creo que toqué todos los puntos que tenían dudas ustedes en los videos anteriores. Y pues, muchachas, les digo que ya desde... Tengo muchísimo, o sea, literal muchísimo. Como desde la quinta, sexta semana que ya no me rasuraba completamente. Podían pasar tres, cuatro semanas y no me estaba rasurando completamente. O sea, les digo que completamente me refiero a que nada más me estaban dando... Me estaban saliendo pedacitos como asinita, otro acá, un pedacito aquí. Pero así como uno que otro, digamos. Y era lo que hacía. Agarraba mi máquina y me pasaba otra vez. Y básicamente así fue como exterminé esos pelitos. Lo puedes utilizar en esta área. La verdad sí me gustaría utilizarlo en esta área para la próxima. Y siento que estos pelitos de aquí, el peach fast que le llaman, es más finito o el bigote. Entonces, a lo mejor ese ya la quinta semana sienta que terminé mi tratamiento, se puede decir. Y no crea que, como yo, si ya terminé, ya básicamente no tengo pelitos ya como en mis brazos. Como si le doy otra pasada, ya es simplemente porque de verdad quiero darle, pero ya no tengo... No saben lo feliz que me hace eso. Aquí, muchachas, todo esto yo estaba bien velluda, bien velluda. Todo, todo. Yo tengo años rasurándome mis brazos hasta los dedos porque soy una persona muy peludita. Les digo, no, no me gusta. Siento que no es atractivo eso. No me sentía yo cómoda desde nunca. Desde que estaba chica en la escuela nunca me gustaba que era muy peluda así. Estoy contenta, la verdad, de que ya no voy a tener que estar lidiando con eso, sobre todo en las piernas. Ustedes saben lo gordo que cae estarse depilando las piernas y que se te irriten completamente la piel. Que te salgan bolitas, que te dé comezón, que te salgan... Bueno, no me gustaba en lo absoluto. Me cortaba cada vez y santo remedio. Les voy a dejar el código de descuento en la descripción, muchachas, si están interesadas. En el video pasado les decía que si iban a ordenar su Kenzie, utilicen mi código de descuento para que así la marca sepa que les está gustando y les gustó. Lo que me gusta es de que no es solamente para una sola persona. Igual lo pueden utilizar dos, tres personas a la misma vez. No le pasa nada. Me decían que si se le terminaban los flash o las luces, algo así. Creo que no, muchachas. Este va a servirte muchísimo tiempo. Como ven, ya la tengo conectada. Simplemente le dejas presionado aquí. Le vas ajustando en la parte de abajo y ustedes van viendo cómo va caminando la luz. No necesitas nada de lentes. Lo puedes usar así, sin lentes, sin protección. No pasa nada. Al principio me sentía rara, como no está uno acostumbrado a esto, pero la verdad no. Nada más es como una foto. Cada vez que aviento un flash, como que mis ojos tienden a cerrarse, pero no está fuerte. No duele. O sea, no duele. Se siente calientito nada más. Adán me está haciendo en las piernas, en los pies, porque yo no alcanzo y también se lo hizo a mi hermana. Creo que ya está agarrando experiencia, porque se va bien parejito, ¿verdad? Y se siente como una liga, una liga chiquita y calientita. No duele. No duele. No duele. Se puede tolerar muy bien. Ajá. Les quería contar que después de este tratamiento que ya terminé, voy a dejarla de usar un mes y después voy a ver qué tal me ha funcionado. Si siento que aún la necesito, le voy a dar otra pasada, ya sea en las piernas. Lo que me gustó desde el principio es de que sentí el vello más finito desde el comienzo. Luego, luego, sentí como que cuando me salió, me tardó, les decía, cinco días. Por lo regular me salía al siguiente día el tronquito, ya lo sentí al siguiente día. Y me duró más en salir y cuando me salieron, me los dejé porque quería ver dónde se me iban quitando. Fue gran la diferencia que vi que ya los vellos ya no estaban tan gruesos como al principio. O sea, yo estoy bien contenta con mi hensi, muchachas. Espero que de verdad les sirva de algo mis reseñas. Les voy a dejar los otros videos en la descripción. No se olviden utilizar el código de descuento. Tiene un precio de $229, pero si aplicas el código de descuento, pues te sale $50 dólares más barata. Así que yo aprovecho. Lo que me gusta y por eso se las recomiendo es de que lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. No tienes que ir a ningún salón a estar incómoda, que te estén viendo. Si te quieres hacer el área del bikini, pues tú solita lo haces desde tu casa. Donde quiera que te lo quieras hacer, para el tiempo es más conveniente hacértelo desde tu casa. Que ir a otros lugares y ya saben ahorita con lo que está sucediendo. Es mucho más fácil hacerte todo desde la casa. La verdad me gusta ese aspecto. Y aparte de que no duele y el hacer duele muchísimo más que esto. Esto no duele nada. El precio sobre todo, muchachos, le lleva ventaja a la Kenzie al láser. Ya que el láser te sale muchísimo más costoso que esto hacértelo. Y luego son sesiones, tienes que esperar también. O sea, yo prefiero esto. Nunca he ido a hacerme láser, pero he platicado con personas que se lo han hecho. Y dicen que duele, así que mejor esto. Lo único que tienes que hacer es hidratar muy bien tu piel y es todo. Me preguntaban en el video anterior que si se le acababan los flashes o las luces o qué onda con eso. Muchachas, les va a durar hasta 10 años de flashes. Así que ustedes ya van a estar lampiñas para cuando esto se les acabe. Lo que mejor me gusta es de que les digo que ofrece resultados súper rápidos. De 3 a 4 semanas vas a notar una gran diferencia. Y el tratamiento sería de 13 semanas. Una vez por semana. Lo que me gusta también es de que la Kenzie es segura de utilizar. Se han hecho muchísimos estudios donde demuestran que no tiene ningún efecto secundario. Así que me encanta esa parte. Es segura de utilizar, muchachas. Les digo, no necesitas ni... No necesitas protección en los ojos para utilizarla. Así que me encanta. Se las recomiendo también para los hombres. La pueden utilizar. Si un regalito de Navidad ya saben qué pedir. Muchísimas gracias por ver estos videos, muchachas. De verdad, espero que les sirva de algo estos videos. Les dejaré los links en la descripción. Tanto del descuento como del link directo para comprarla. Ellos hacen envíos internacionales. Así que si vives en otros países puedes adquirirla totalmente. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia. Déjenmela en los comentarios y con gusto pasaré a contestarles. Yo estoy feliz, muchachas. Y les digo, como en un mes o dos meses la trataré. Habrá algunas personas que necesiten más tratamientos que otras. Les digo, mi hermana a la quinta, sexta semana definitivamente ya no tenía vello en sus piernas. Así que fue un plus. Yo necesité más. Todo depende qué tipo de persona seas. Así que todo depende cada persona. Pero inmediatamente vas a notar resultados. Sirve para todo tipo de piel. Solo si eres muy clara, rubia. A lo mejor no vas a tener los mismos resultados. O si eres muy morena, tampoco. O sea, si eres como... Creo que es más rango, no. Creo que es más grande el rango entre esos dos tonos de piel. Que la puedes utilizar. Me despido ahora sí. Si tienen otra duda, nuevamente en los otros videos. Ahí toco más a fondo cada detalle. Ojalá les haya gustado. Las veo en el próximo video.